Ahorita vamos a seguir a los muchachos ¿Cuántos vas a agarrar ahorita? Yo creo que unos 20 pululos 20 pululos Si aquí en el mar no existen unos pululos Las tiras 20 creo Vienen a los chiquitos, chimerita De verdad Vamos a ver si es cierto Bueno, ahorita contra el sol creo que toca Te vino Dylan, mira vos Con la atarraya Este ya me está lleno de porfa Ya me voy a quedar Ya me voy a quedar Como no traje pues ya me acaba este ¿Cómo me voy a quedar? Bueno, pues ahí tenemos a Marcelo Y aquí Dylan Y a ver que tal A ver si agarramos Hay bastante brisa, Chelo De veras Ustedes van a estar Dylan Dylan No, a este lado tienes que estar Y esos que miran así Pámpano O solo es una chimbera Allá van, mira Cabalito contra el sol No me deja grabar Bien Ah, pero bien Mira vos Que manchón Cabalito Venía la gran mancha Chelo Mira Dylan Así tienes que arraiguar a tu tío Chelo Mira Nadie lo has pedido Pero saqué No se lo hagan Jajaja cabalito me quedo a mi a la luz del sol si no lo dejaba si quedo si se grabo pues bueno que mas se le puede pedir a la vida en esta playa hermosa tu puedes decir que es una playa mas mire si pues si esta mas grande tambien esa chimera esta mas grande si es que desde que venia se echaba de ver porque bastante pero va que esas no eran las que te habian pasado a vos ya se habian pasado bueno vamos a seguir viendo aqui dylan a este lado pescabe a este lado dylan a este lado pescabe ope bueno amigos ahi esta miren saluditos especiales para todos diosito lindo que los tengan con bien hay que tirar esos campanitos porque no los podemos dejar ahi que se vayan miren miren como salen miren miren que chulo esta chulada como se ve donde se van dylan siempre a este lado a tirarles porque alla se las vas a espantar a tu tio chelo tiró tiró dylan si 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 no te quedaste nada dylan no te quedaste nada dylan bueno vamos a esperar vamos a seguir teniendo paciencia por aca yo a ese le iba a tirar no dylan aqui mira no no me había fijado miren que chulo iba a ir a tirar dylan salite y agarro otro monton me imagino que agarro otro monton estoy lejos de aca aqui porque he tirado la imagen vamos a ir a ver vamos a ir a ver agarraste agarraste uno trae quiero ver traela para aca dylan agarro ese y alla chulo tambien había agarrado quiero ver que agarraste todos agarraste te vacialo y que se vayan le vacialo que se vayan ah pampano ah pampano si pampano miren que las tomas no estan no se pueden ver bien claritas por la cuestión del sol y pega cabalito donde chulo esta ya no a tirar casi pero ahorita no se sabe si agarro o no bien miren la agarro todo no mas era revuelta 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 si si de todas maneras esa no te pesa mucho no te rines juelas 20 para arriba para arriba hoy si y la agarro es muy seco esta pequeña chulo pero pero por vida que con esas como delicioso yo y vos si pi que deciste eso se te va a ir que deciste vos con esas dos cuantas tortillas te comieras una dos vamos a ver si Dylan agarra no 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 viene nada que mala suerte pero adentro no te pueden meter mejor saliste para afuera vamos vamos bien como que no en el lado del tubo mira en el lado del tubo bueno amigos miren ahí esta el mero mero marcelo el que ustedes querian ver pescar en el lado del tubo viene para que lo van a tocar ah mira que ahí viene una grandisísima mira para allá hoy si viene una grandota mira mira esa esa es una de las que había aquel día si la mera grande la mera grande la mera grande aquella es esa va ahí esta ve ya andamos varias por ahí ahí esta